Hola, ¿cómo estás? ¿Estás cansado de discutir y pelear con tu pareja? Pues te tengo un tema muy interesante, lo que nunca debes hacer durante ni después en una discusión con tu pareja. Las discusiones en las relaciones amorosas no pueden evitarse, tarde o temprano siempre van a aparecer, pero hay expresiones y actitudes que contribuyen a que los problemas sean mucho más grandes. Las discusiones en las relaciones amorosas no pueden evitarse, tarde o temprano siempre van a aparecer, pero hay expresiones y actitudes que contribuyen a que los problemas sean mucho más grandes. No te fíes de aquellas parejas que aparecen siempre felices, lo más normal del mundo, sobre todo cuando hay convivencia de por medio, es que surjan diferencias entre las personas y que como todos los seres humanos se traten de arreglar discutiendo. Incluso es hasta saludable, quizás puedas descubrir parte de tu comportamiento que desconocías y que a tu pareja quizás no le agraden y traten de cambiarlas y viceversa. No obstante, tener tantas discusiones es realmente cansón, no es lo mismo hablar las cosas de manera calmada y exponiendo tus problemas que dedicar a tu pareja miradas de odio esperando que descubra por qué te has enfadado y después ponerte como un energúmen. Por ello siempre hay una serie de reacciones a evitar para poder construir una relación sana y basada en el respeto, sobre todo para que no queden tras una pelea esos pequeños pozos de amargura y resentimiento que pueden estropear la relación más fuerte. Para eso te tengo varias recomendaciones. Número 1. No saques la lista. Si te molesta que tu pareja siempre deje los platos en el fregadero, en algún lugar del lavaplato, por poner un ejemplo, no recuerdes aquel viaje a París en el que te fastidió haciendo otra cosa. El presente es lo que cuenta y sacar a colación otras discusiones que ya se suponían olvidadas y perdonadas es totalmente perjudicial. Solo avivarás nuevos resentimientos y acabarás perdiendo la razón. Lo que está olvidado y muerto, entiérralo. Céntrate en el ahora. Número 2. No le des la espalda a tu pareja. Has tenido una discusión tremenda, no pasa nada. Sin embargo, uno de los errores más tremendos de las personas después de una pelea es justamente crear barreras. Así lo explica la psicoterapeuta Rachel Saussmann en prevención. Si tu pareja se acerca a ti y solo nota rechazo, probablemente se abtenga de dar su brazo a torcer en el futuro. Indica, es mejor que le expliques que en ese momento aún no estás bien para que te dé unas horas de reflexión en lo sucedido. Tómenlo en cuenta, mis amigos. Número 3. Te perdono, pero... Como dice el refrán, dos no pelean si uno no quiere. Probablemente los dos llevan una parte de razón y también te habrás equivocado en algo. Perdí perdón no es fácil. A todos nos puede dar en el orgullo, pero a veces es necesario. Créanme que sí. No obstante, si ese perdón va seguido de un pero, quizás no deberías seguir. No saques a colación discusiones pasadas que deberían haberse perdonado. Céntrate en el presente, el aquí y el ahora. Tampoco pidas perdón solamente porque no quieres seguir con la pelea. Eso es como decir, me aburre y no quiero seguir escuchándote. Pide perdón cuando realmente lo sientas. Número 4. No calles nada. Las peleas son información, así lo explica Saussmann. Si te sientes irritado, enojado o triste, es algo que tu pareja debe saber. Es buena idea que el día que llegues enfadado del trabajo, mandes un mensajito de advertencia a tu pareja para que lo sepa. A veces la pagamos con nuestra media naranja y no es justo para ella o él. Es importante que tu pareja sepa cómo te sientes, pero quizás en el fulgor de la batalla, dices cosas hirientes de las que luego te puedes arrepentir. Lo mejor, por tanto, es medir bien tus palabras y no dejarte llevar por la ira. Si luego tienes que explicar a tu pareja por qué no querías decir eso, es probable que no te creas y no estás avanzando hacia el futuro. Número 5. Cuidado con el lenguaje no verbal. Las palabras hacen daño, sin duda. Pero cuando hablamos con el cuerpo, también lo hacen. Si te alejas en medio de una pelea, puedes hacer que tu pareja se sienta tan dolida o humillada como si lo hubieras insultado. La comunicación no verbal es muy importante. Número 6. No tengas sexo si no quieres. A veces algunas personas deciden acostarse tras una pelea con la idea de que así arreglarán las cosas. No siempre es así. Si no estás con ganas de hacerlo y solo lo vas a practicar para mejorar la situación, piénsalo dos veces. Quizás sea mejor que simplemente digas, No estoy de buen humor ahora, mejor hagámoslo mañana. O mejor puedes abrazar y dormir. No te den la vuelta sin dar una explicación, porque eso puede lastimar sus sentimientos. Y sobre todo, no te castigues por la pelea. Puede haber servido para arreglar la situación y trabajar por un futuro común. Si te gustó esta lista de recomendaciones, dame tu sugerencia, un gran me gusta y suscríbete para las próximas notificaciones. Nos vemos muy pronto. Te deseo éxitos, porque la suerte no existe. Música Música Y Y ¡Gracias!